Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Worldfest en The Odd Blood. Recordaréis que en el capítulo anterior nos tiraron del teleférico y caímos al agua y nadando por unos túneles subterráneos llegamos a una especie de grutas interiores que evidentemente se ha ido de nazis, eso para no variar. Y pues nos quedamos, matamos a unos cuantos, subimos una pared con ayuda de la tubería y ahora estamos aquí. Evidentemente seguirá habiendo nazis, eso por descontado. Y de momento no saben que estoy aquí, o sea que... Vale, sí, sí lo saben. Mierda. Es que hay muchos. Qué mierda. Pues no sé si me han visto o no me han visto, porque aquí no viene Dios. Pero a ver si le puedo... ¡Hijos de...! ¡No, para arriba! ¡Mierda! ¡Qué cabrones! Vale, sí, que ya saben que estoy aquí. Que no me coja la pistola, tarugo. ¡Quiero el fusil! Eso está mejor. Vamos a ver. ¿A quién me toca? Allá arriba hay uno, fíjate. ¡Eh! Mira como huyen. Mejor salgo corriendo. Mierda. ¡Oh, fuck! A ver, a ver, a ver, a ver. Me cago en 10. Vale, aquí estoy más o menos... Entre cumbillas seguro. Pues no mucho. A ver, a ver. ¿Qué es esto? ¡Ah! Vida de cine. Suena francotirador por algún sitio. Es cosa mía. A ver, a ver, a ver. ¿Qué te he visto? Vale, mejor voy por aquí arriba. A lo mejor. Eso es. Aquí tengo una mejor visión. ¡Uy! Mira como viene ese corriendo. ¡Hoy va! Vaya como me están dejando. ¿A ver, me mató a alguien? Pues no. Joder, este tío es resistente de cojones. ¡Qué asco le tengo! A ver, aquí viene más peña. ¡Venga! A ver, aquí había algo más que coger. ¿Qué es esto? ¡Ah, latas de gasolina, parece! Vale, coge munición. No, de eso tengo tope ya. ¡Uy! ¡Uy! Quieto ahí. Pero más refuerzos no, que yo ya tengo suficientes amigos. No me hace falta más. ¡Joder! ¡Hostia! ¡Otra vez ese no, tío! ¡Me cago en...! Eh, lo que no sé. Vale, dispara. O sea, aquí no tengo modo de apuntar. Disparan con... Depende de qué botón de ratón use, dispara uno u otro. A tomar por culo. ¡Ay, qué gustazo! A ver, a ver, a ver. Dejadme en paz. ¿Quién me está disparando? ¿O desde dónde? A ver. ¡Putas torretas de los cojones! Me ha dejado seco. Vale, 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 vale. Bueno, cojo todo lo que pueda. Que no es poco, porque aquí hay de todo. Vale. Con cuidado. A ver, a ver, a ver. ¡Oh! Bien, bien, bien. Seguimos subiendo por aquí. Me parece que ya me los he cargado todos. Menos mal que me dan munición, vida, armadura y un poco a saco. Esto me lo llevo. ¿Quién? Vale, no piso bajar. Os sois idiotas. Buah, a ver si puedo cargármelo. Vamos. Vale, bien, 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 bien. Todo perfecto, todo perfecto. ¡Ahí va! Me ha explotado. A ver, que quiero coger la munición. ¿Esto qué es? Pero es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo. ¿Quién cojones? Bueno, yo voy a seguir por aquí. Tanto temprano me lo acabaré encontrando, no estoy seguro. ¡Mírale! ¿El igual era ese? Mierda. Bueno, menos mal que... Joder, vaya pepinazo me ha dado. Menos mal que relativamente se pueden matar fácil con este arma. Con los drones siempre me dan un mal rollo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué más me encuentro por aquí? ¿Qué coño me estás con tan tarugo? Si quedaba alguien, ya no. ¡Eh! Si queda alguien, ¡mírales! Bueno, yo subo. Les doy por el culo. Bueno, ya no puedo hacer nada. Si no tengo ya ángulo. Bueno, más o menos. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces? ¿Para qué me sueltas eso? Ah, que claro, que lo tengo. Joder, vaya falla. Pues nada, con el fusil... A ver, ¿hasta dónde me va a llevar esto? Me preocupa. Porque puedo encontrar aquí de todo. Vale. ¡Uy! Joder, el susto me ha dado. Pensaba que era algún tipo de armadura o algo. Las armaduras huyen o qué. A ver. Se ha cerrado. ¿Cómo que se ha cerrado? A ver, a ver, a ver, a ver. A mí no me liéis, ¿eh? Ah, igual por aquí. Pues va a ser que sí. Vale, vale, vale. Seguimos. Vale, eh... Estoy ya en el exterior. Tanto ruido para salir otra vez. Joder, qué pérdida de tiempo. Vale, eh... Pues nada, subimos por aquí. No, no, la E. Vale, pues... Me cuesta sincronizar los botones. Y eso qué sencillo, pero no dio para más. Pero, ¿por qué coges la pistola? Bueno, sí, mejor vamos en modo sigilo. Hostia. Esto se va a caer... Buf, menos mal. ¡Oh! Tengo que saltar. ¡Yepa! Quieto, quieto, quieto. No corras. No corras. Aquí no sé lo que me puedo encontrar. Vale, cojo munición, vida, armadura tengo... No, no, la tengo a tope. A ver, esto... ¿Había más por aquí? Sí, munición... Ah, pero la tengo a tope ya. Vale, eh... A ver, a ver, a ver... ¡Uy! Joder. ¡Anda! ¡Iros a tomar por culo! Joder. Pues nada, a coger el fusil. ¿Quién coño me ha disparado? Ay, no, mira. Están ahí, a tomar por culo. Mira, hay otro. Más o menos. Ahí. ¡Mierda! Vamos a ver... A ver si... Lo mato rápido a este. Vale. Buah, me encanta. Este arma tiene muchísima potencia. Lo que me jode un poco es lo de cargar. Que con cada disparo tiene que... Tiene que cargarlo. ¿Qué dices? Buah. A ver, ¿os queréis morir de una puta vez? ¡Pesaos! ¿Ya? Ah, no, ya lo tengo a tope. A ver, a ver, a ver. Munición tengo también. Voy a cambiar de arma. No me gusta ese sonido. Joder, ¿qué? ¿Ahora qué? Vale, tengo que coger esto. Evidentemente. Vale, ¿y qué más? ¿Ya está? ¿Cuánto río para esto? Joder. Mira que esos cabrones. Esto me habéis dado. Vale, por aquí todo. A ver, a ver, a ver. Aquí tenemos otro fiambre. Qué tranquilo está todo con comparación. Joder, pues piensa tú. Porque como tenga que pensar yo, estamos jodidos. ¡Vamooos! Anda, mira, qué sepático. ¡Acribilla! ¡Oh! ¡Dios mío, qué guapo! ¡Cómo lo atravesó el cuello! ¡Uf! ¡Qué pasote tú! Vale. Me dejáis salir ya. ¡Ah, no! Que ahí hay otro. Vamos a ir con cuidadito. Armadura, vida. Estos son lanzagranadas. O sea, para la pistola que lanzagranadas. Vamos. Vamos por aquí. Ah, munición. Más munición. Ah, por aquí ya nada. Aquí. Munición, pero vaya agua y sobrado. Aquí nada. Esto es más munición. ¡Ah! Lo he visto tan bajito que pensaba que era un cadáver. Luego me quedo pensando. Digo, o sea, no hay disparado, no puede ser un cadáver. Pero era demasiado tarde. Vale. Pues subimos. A ver, a ver, a ver. Uy. Odio los exteriores. La peña está muy lejos. Bueno, si las hay. Ay, eso es el exterior. O sea, la entrada. Por fin. ¿Dónde está? Si mi coche se aparcó por aquí. Eh, eh, eh. Que haya paz, eh. Todavía so arreo a hostias. Vamos a flipar aquí. Ahí. ¡Ah! Mira, ¿dónde está este? A ver, a ver, ¿qué más? Vale. Ahí hay mogollón. Vale. Vale, de momento voy bien de vida y eso. Mierda, ¿dónde coño he disparado yo? ¿Dónde está esto? ¿Qué está a tomar por culo, gilipollas? ¿Es un normal? Eh, buf, no sé qué van a coger. El fusil, lo vamos a probar. La verdad que el fusil igual está demasiado lejos. ¿Ha lanzado la nada? Buf, no sé si había llegado a lanzar o no. Vale. Eh. Pues ya no debía quedar mucho más entonces. Vamos a ver. Con cuidadito. Vale. Por aquí todo bien. Esto se... Mierda, por otro lado. Mierda, me he quedado sin... Ah. Putada. Joder. Ya he dejado de aparecer. Me cago en 10. Ya está bien, ¿no? Joder. ¿Y ahora de dónde? No, me parece que no le he matado. No, pues sí. Sí, lo que los he matado a los dos. Pensad que me queda uno. Vale. Vamos a empezar a recoger minucias. Vale. Me parece que ya no puedo coger nada más. Bueno, eso sí. Por aquí nada. A ver. Ahora como salgo... A ver. ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Ah, mira qué simpático! Vale. Pues ya tengo la puerta abierta. La puerta ahí. A ver, a ver, a ver. Munición, no. Armadura, sí. Y... ¿Y ahora qué? Si no veo ningún botón para... Para abrir la breja. Por esto, ¿no? Tampoco. ¡Ah! Coño, por arriba. Lo podéis poner un poquito más sencillo, campeones. Me cago en diez. No. ¿Qué arma me están dando? El fusil. ¿Cómo pongo la mira telescópica? ¡No puedo! Dios. En cuanto baje a esto va a ser una puta locura. ¿Y a todo eso cómo bajo? Estoy aquí atrapado. Ah, por aquí, sí. Buah. Joder, a ver si puedo matar a alguien. Me van a matar, fijo. Joder, ¿también de estos? Me cago en su puta madre. Mira, 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 mira. Joder. Buah, la voy... Ya está, me he puesto nervioso y la voy a liar. Y encima está sin recargarme. Cago en diez, recarga de una puta vez. ¡No me jodas! Buah, buah, buah. Mierda, 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 mierda. Vale, vale. Mierda, me va a matar, me va a explotar aquí. ¡No! ¿Dónde está el otro? Buah. Dios mío, qué puto milagro. Espera, te, igual hay más. Sí, 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 hay más. ¿O no? Ah, tío. Buah, menos mal que esa escopeta es guapísima. Que si no... No me jodas. Buah. Os juro que no sé ni cómo de coño he conseguido esto, eh. Me cago en diez, qué puta locura. Eh, eh. Me largo. Igual con esto puedo hacer algo. Buah. Eh. Pero, ¿qué coños pasa a todos? ¿Cuánto odio? ¿De dónde habéis sacado tanto rencor? Bueno, menos mal que me iban dando cosillas. Buah. Esto me va a costar, no tengo... Estoy muy lejos. ¿A dónde he cogido yo? Buah. La que me están liando para salir de aquí. De arriba no hay nadie, ¿no? No. Vale. Se me acabó esto. Eh. Voy a recargar ambas. Las tengo bastante vacías. Y ahora cojo el... Bueno, francotirador, lo que pasa que no tengo la mirilla. Oh, se lo tengo uno aquí. Eso parece un comandante con casco. Ay, le he dado. Menos mal. Que me queda. Vamos, gente. ¿Qué pasa? Está toda Alemania metida aquí. Me cago en diez. Uy. Mierda. Vale. ¿Queda alguien? Parece que no. Sacado ya, por fin. No me lo creo. A ver. No, armadura ya tengo. Me vendría bien un poco de vida. No sé si puedo conseguir por aquí. Bueno. Munición también... También me sirve. He gastado muchísima. Vale. ¿Y ahora por dónde tengo que ir? Eso está cerrado. Ah, aquí escaleras. Buah. ¿Qué jodido ha sido esto? A ver, a ver, a ver. No, por aquí no. Ah, igual siempre hay que bajar por aquí. Venga, alegre. O sea, salgo de un edificio y me meto a otro. Buah. Bueno, creo que de momento lo vamos a dejar aquí. Que por este capítulo ya hay suficiente acción para mucho. Voy a darle a parar. Yo pensaba que una vez he llegado a esta parte del complejo militar, ya iba a salir ya literalmente. Pero veo que no, que salgo de uno y me meto en otro. O sea, que esto va a ser todavía bastante más complicado. Pero bueno, yo estoy ya preparado para todo. Después de haber pasado esto, ya estoy ya con energía a tope. O sea, pues en fin, espero que os haya gustado. Dadme like, suscribiros para tener todas las notificaciones y comentad todo lo que queráis. Y no me quiero despedir sin recomendaros los canales de Crazy Felony, que tiene este mismo Wolfesting subido completo, también con comentarios. Y el canal del Rottenmine, que tiene el Wolfesting 2, también completo y con comentarios. Son los dos unos profesionales jugando y sus gameplays merecen mucho la pena. Son impresionantes y espero que os gusten a todos. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Un abrazo amigo, hasta pronto. Un abrazo amigo, hasta pronto.